¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ya! No sé qué coño es eso. Pero bueno, que sí, Echos. Ajá. Vale, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Mierda, sistema hostil. Entonces, ¿qué me tengo que hacer? Tengo que irme moviendo. Dos, y salida. Vamos al sistema archil. Esto de que la alerta se propaga y tal, no acabo de entender cómo es, pero... Claro. Ete, guau, vale. Yo, por si acaso, voy a extraer. Bien, energía. Me hacía falta ello, creo, porque no tengo claro muy bien. Mapa del sistema. Va a ser movidito. Ajá. No, mierda. O me quito energía, o me quito... Vamos a... Todo por los escuadrones, coño. No se deja a nadie atrás. Venga. Apagamos con la espuma. Ajá. Ya. Muy bien. Me estoy quedando sin energía. Eh. ¿Era qué? A ver. Cuesta un neón llegar. Pues vámonos. Cagando leches. Antes de que se... Se propague la alarma. La alerta, perdón. No sé qué pasa. Si me pilla la alerta... Igual entraré en combate, pero... Yo, por si acaso, de momento lo voy a evitar. No sé a qué. Un desguazador. Ajá. Vale. Curvador del espacio. MK1. No sé qué es el curvador del espacio, pero... Yo lo que quiero es extraer. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Fábrica automatizada abandonada. Vamos a ver. Una nave eclesiástica. Ojo, eh. Ojo al dato. Vale. Vale. No voy a atacar nada de... Joder. Igual esto, ¿no? Un oficial especialista. Que tengo un oficial. Ajá. Vale. Prepárate para luchar. Combate es inminente. Buena suerte. Daño. Vale. Vale, vale. Ha sufrido daños. Con lo que en principio estará más... Estará más manejable, ¿no? Vamos a ver. Ok. Ok. Empezar el combate. Todos los enemigos controlantes tendrán las distintas especialidades en función de su facción. Bla, 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 bla. Vale. Vale, va. Ok. ¿Qué es esto? Torre Pem. Torre Pem. Campo de asteroides. Campo de asteroides. Vale, 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 vale. A ver. ¿Qué tenemos? Los cascos, escuadrones. Tú. Quédate por aquí. Tú. Quédate por aquí. Y tú vete cargando, por si acaso. Ah, que es contra eso con lo que tengo que... Vale, vale, vale. O sea, son estos. Contra los que tengo que... Vale. Ajá. Torre Pem. Pero no, no, no. Prefiero... Izquierdo. No puedo atacarles directamente a esto. Ah, no me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Vale. Tú. Vale. Oh, oh. Tengo derecho sobre la ranura. Vale, 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 vale. Vale. Tú, por si acaso... Vuelvete pa' acá. ¿Y tú? Tú quédate aquí. ¡Eh! ¡Eh! Tú, por si acaso, vete. Tú. Ataca. ¡Uy, uy, uy, uy! No me estoy enterando de nada. Me cago en la puta. No he hecho nada. ¡Eh! Arma enemiga lista para disparar. Tú, tira pa' allá. Vale, pues tú. Hijo de puta. Ojo, 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 ojo. Tira pa' allá. Tú, tira pa' allá. ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora me voy empanando más. Ok. Y de ti voy a sacar... Este de aquí. ¿Me dejo de puta? ¿Qué? Me cago en... Venga, 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 venga. Mata, mata, mata. Vale. A por ellos. A tomar por culo ya. Me tenéis harto. Absorbido. ¡Ah! Absorbido. Eso es que es... He ganado, creo que he ganado por poco, ¿eh? No me acabo de enterar muy bien, pero creo que he ganado por poco. Pero vale. Los curas... Bye, bye. Chao. All right. Fábrica automatizada abandonada. Preparar misión. Scaneamos planeta. Vale. Tengo 10. Tengo 10. Ah, ta, ta, ta. Recursos. Se perderá entre 0 y 8. Entre 0 y 6. Vale. Entre 1 y 8. O sea, este es mínimo. Pero claro, es que este va a sacar mucho más... Eh, no. Entre 0 y 8. Entre 0 y 6. Pues entre 0 y 8... Este. Ahí vamos. Peligro. Peligro. Venga, dale. Hombre, chatarra. Necesitaba ya chatarra para hacer cosillas. Luego miraré a ver qué mejoras puedo hacer con la chatarra que consiga. Sigilo. Vale. De momento solo tengo comandos heridos. Fábrica automatizada abandonada. Venga. Oh, mierda. Ya me han matado a uno, ¿ves? Sora. Sora muerta. Lo siento, Sora. Vale. Pérdidas 1. Avisos débil. Bien amor. Un oficial sufre heridas graves. Solo podrá recuperarse de todo en una estación con equipamiento especializado. Hostia. Mierda. Vale, vale. Aparte de morirse en un comando... Se me ha ido un oficial a tomar por culo. Y ya no. No puedo echarle. Ah. Además es la de... Mierda. Vale. Me ha parado el sistema. Estoy aquí, ¿no? En realidad. Sí, sí, estoy aquí. Vale. Vale, vamos a ver. Sistemas auxiliares. ¿Qué es esto de sistemas auxiliares? No puedo usar nada, ¿no? ¿Y la chatarra? ¿No había conseguido yo chatarra? ¿Recuerdas? Yo había conseguido chatarra. ¿Verdad? Yo había conseguido chatarra. Vale, sí. Vámonos de aquí, cagando hostias. Ahora ya sí que no puedo hacer nada más. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! All right. A ver. Yo creo... ¡Puah! Puedo perderlo tranquilamente esto, ¿eh? ¿Ves? Porque además no tengo amor. Me cago en la puta. ¡Puah! ¡Puah! ¿Ves? Me cago en la puta. Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Tú... Tú aquí, ¿no? Y tú... Vale, tú vuelve. Tú vuelve, tú vuelve, tú vuelve. Vale, 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 vale. ¿Será cabrón? Ok. Vale. Venga. Vale, 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 creo que no, que al final va a ser más... Más sencillo de lo que... ¡Oh! O no. O no. O no, mira lo que te digo. O, o, o sí. Vale, vale. Arma lista para disparar. Pues, dale. Vale. Y tú para allá. No, tú para allá, quiero decir. Ah, este es el caza que he ganado antes, ¿no? Mierda, me lo han matado. Oh, 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 oh. Me lo han matado. ¿Verdad, co puta? No, 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 no. ¿No? 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 He dicho que no. Tú para allá. Me cago en la puta. Me parece que estoy más muerto que la madre que me pareó. Uf, por poco, chavales. Por poco, ¿eh? Me cago en la... Yo creo que... No he llegado a ganar con este tiro y me matan. Pero... Mira, parece ser que he ganado chatarra. Y creo que me he ganado... ¡Mi libertad! All right. Uf. Va a ser más difícil de lo que yo pienso en este juego porque... No queda neón, claro. Abrir mapa y repostar. Claro, ¿eh? Estoy aquí. Y ahora tengo que ir hasta aquí. Entrada. Esperar y repostar. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, cerrar mapa, ¿no? Entiendo yo. Vale. Objetos disponibles. Visitar tienda. No, claro. Comandos. Vale. Venga. Entonces. Caza, faragata. Ah, vale. Reparar. Vamos a reparar. Vamos a reparar. Sí, vamos a reparar todo lo que... Ah, no puedo reparar más. ¿Por qué? Curar a Dianamol. Reparar el casco, ¿no? Comprar. Las tiendas fronterizas ofrecen servicios. ¿Y por qué no puedo comprar? O sea, no puedo reparar más. Igual no es que... Sin oficiales que curar. Vale. Estupendo, pero... A ver, tú. Zona de impacto, ¿vale? Hostia, es que claro. Yo aquí tendría que empezar a mirar ya temas oficiales y demás. ¿Cómo hacer? Mejoras. Aquí, aquí, aquí. A ver. Hostia, el casco reforzado. Vale. Y la eficiencia. Extracción del neón, sí. Apoyo, sistemas de escuadrero, recuperación. Sí. Y yo creo que ya no puedo hacer mucho más, ¿no? No. Vale. Tengo un neón para moverme por algún sitio. ¿Dónde cojones voy? A ver. Cuesta un neón. Cuesta un neón. Cuesta un neón. Cuesta un neón. ¿Y esto de dos qué es? Ah, hay dos anomalías. Y aquí hay tres anomalías. Hostia, pues igual me sale más a punter a este, ¿no? A por... A por batallas. O igual es muy osado. Y tengo que ir a... Más a por lo seguro. No sé, no sé. Voy a... Mira. Voy a ir a por esta. Mierda, mierda, mierda. No sé. Mira. Ni pa' ti, ni pa' ti. Voy a ir aquí. Dos anomalías. A ver, ¿qué hay aquí? Dos anomalías de tipo... Criocápsula yectada. Tau, usoperi. Ni pa' joder. Ni idea de lo que son estas cosas. Criocápsula. Anomalías. Tres. Y cosas que no sé qué son. Va. Me ha podido la curiosidad. ¿Qué le vamos a hacer? All right. Vamos a ver. Estamos aquí. Es un pequeño transporte civil. A ver, ¿dónde vais, chavales? Joder. ¿Qué es un planeta vertedero? Vale, vale, pues venga. Buena suerte, chavales. Venga. Igualmente, ¿no? Ojo. No queda neón. Sí, queda. Vale. Vamos a ver qué anomalías hay en este sistema. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ser buenos, vamos a ser buenos. Vamos a rescatar al desguazador y preguntarle sobre madre. Pues venga. Uy. Uy. Ah, que tengo un preso ahora. Tengo un rehén. O lo que sea esto. ¿Qué ha pasado, alma de cántaro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, alma de cántaro? ¿Qué ha pasado, alma de cántaro? ¿Dónde está madre? ¿De hija del neón? Vale Ya estamos con la chatarra Venga va, que si Ah, bien, bien Bien, bien Vamos, que les corto la lengua Vale Siguiente anomalía Tú Acá, ya sé Todo tu neón ¿Cuál es mi opción? Sí, claro No tengo opción ¿Cómo coño? Claro Está a punto de gastar tu neón ¿Cómo coño quieres que lo haga así? No, si no tengo neón Mejoras No puedo conseguir Estoy al máximo ya Tengo que ir Tengo que ir Sí, sí No me queda otra Eh Vale Mierda No me he enterado Parece un Eran buenas noticias Pero un envenenamiento Mierda Lo siento Ha sido el botón del mouse Que Que done sangre No pedir a uno de los oficiales Requiere ¿Qué requiere? Un oficial sano Tengo un oficial sano Venga Vamos a ayudar A ver que nos dan Pues claro Vale, venga Ahora Ahora lo tengo débil Me cago en la puta Venga No queda neón Vale Abrir mapa Estelar Y repostar Esperar Y repostar Oh Mierda Claro Muy bien Pues esto es lo que pasa Si te pilla la alarma Claro Esto no pinta bien All right ¿Qué cojones es esto? ¿Campo de reparación de nanorobots? Hostia Y yo aquí sin escuadrones Para poder meter Me cago en la mano A ver Tengo más vida ¿No? Que la máquina Pero claro ¿Qué es esto de campo de reparación de nanorobots? Me va a enviar nanorobots Y los voy a tener que ir Fundiendo sistemas auxiliares ¿Qué es esto? Ah, vale Núcleo Del sistema Todos los escuadrones aliados Empiezan siempre parcheados Y no pueden ser reparados Vale Yo por si acaso Voy a ir aquí Tú también Vas a ir aquí Y le vamos a dar Ah Vale, vale Vale Ah, qué hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Sin ranuras, vacías ¿Por qué? ¿Activado? Oye, pavo Buah Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, vale, vale Eh Alright ¿Qué cojones ha pasado aquí? Me cago en la puta Ya, pero es que yo, a ver ¿Tú aquí? Good ¿Qué? ¿Qué? Dejado ¿Qué sirve? Buah Ah, esto debe ser uno Daño crítico Es que estoy más muerto que pipio Vale, vale ¿Y qué hacemos? Ah, ¿ves? Me ha matado uno, claro Me ha matado el casco Vale, vale, vale Entonces, nada No es como para temer todavía Porque yo cojo A tomar por culo A tomar por culo la bicicleta Mmm, mierda Buah Sí, sí Lo que tú digas, pero Y le damos Le damos A tomar Oh, no Claro Que este tiene dos Me cago en la puta A ver, a ver Joder, que estrés Madre mía Esto es porque no sé jugar, ¿eh? Porque A ver Ya me dirás tú Además es que Se han activado La batería de defensas Estas de mierda Hijos de puta Vale Vale Que estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale, que sí, que sí Daño, 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 daño Ojo, ojo Ojito Ojete Ojete al lado Tú Vas a aparecer aquí Me cago en la puta Vale Vale El armamento ¿Qué le pasa al armamento? Sistema de temperatura Ah, no tengo ranuras ¿No? Claro ¿Y qué hacemos? A ver, a ver Tengo que mirarme a ver Lo de los oficiales DPS de escuadrones Velocidad de escuadrones DPS de escuadrones Y este Enfriamiento Está totalmente cargado Crea un drone replicado Bueno, y cualquier escuadrón No replicado Vamos a probar este A ver Y tú Madre mía Madre mía Qué percal Qué percal Lo que yo decía Lo que yo decía Vale Buah Que voy a morir Que estoy muriendo Que muero Es que muero No me jodas, tío Ya decía yo Que esto no pintaba bien Adiós Adiós He muerto He muerto He muerto muy fuerte Vale Vale Te despertaré y reiniciar ¿No? Ah, coño Claro, claro Vale, vale Ya veo Por dónde va la cosa ¿Qué ha pasado? A ver Ya sabemos Vemos qué ha pasado Pero Está listo Venga, sí Personalizamos Y nos vamos A ver ¿Se habrá guardado todo lo que ha ido haciendo hasta ahora O no? Casco Es esto Seleccionar oficiales Yo creo que sí Reparación de proximidad Regeneración de escuadrones Este es uno Espijo Inflige dos daños Por segundo A los enemigos Adyacentes a las celdas De la nave Vale Este también Cambiar nave Nave extensión No, 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 no Comenzar Ah, que empezaré Desde el principio Ojo Capítulo 1 Echos Hostia puta Empiezo desde el principio Bueno, chico Joder Me ca... Vaya putada Y lo jodido es que Si tú le das aquí No hay la opción de guardar O sea El juego es Lo que tienes O sea A ver si algún día llego yo Vale Ahora que ya sé cómo va Ahora que ya sé cómo va el juego Yo creo que Yo creo que hay que ir siempre A lo seguro Que dices Una anomalía Sin anomalías Pase militar secreta Yo creo que hay que economizar el neón Vale, vale Ahora tiene sentido un poco Porque No acabo de entender bien Bien lo de la energía ¿No? Digo ¿Por qué tengo que huir siempre De la alerta y tal? Joder ¿Por qué tengo que huir? Aunque podría haber ganado Lo que pasa es que soy un manco de mierda Ya lo sabéis El tema del combate Tampoco me acaba de Porque no es un RTS Normal No sé No acabo de Vale Mantén espacio que quiero Para acelerar los diálogos Vale Ah, venga ¿Cómo te puedo ayudar? Venga Vamos a ayudarla Soy un puto manco Venga que sí Hay una próxima misión Extraer neón Sobre todo Que no se me olvide nunca Lo de extraer el neón Mira la virgen Me cago en la puta A ver Los oficiales Claro Y tengo dos oficiales Ya no tengo tres Ya no puedo hacer Estas mierdas Como yo quería Vamos a Anomalia Vale, vale, vale Ahora empiezo a entender Un poco como va el juego Es que no Está raro uno Pero bueno Está bien Vale, va Combate Este no va a ser El mismo tipo de combate Que la otra vez Ya lo veo Vale 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 Este no lo hemos petado Armalista Claro Y este solo tiene Una Y le damos A tomar por culo Vale Vale Hecho esto Vale Preparamos misión Ganeamos planeta Vale, vale, vale 10 comandos Tengo 12 ¿No? Vale Este o este Se perderán entre 0 y 5 Y se perderán entre 4 y 9 Pues prefiero no perder ninguno Oficial podría salir Oficial volverá saldo Vale Voy a arriesgarme A que el oficial Se hiera Salvando todos los escuadrones Vaya tela Vaya tela Vaya tela Coleguito Vaya tela Venga Esto de las misiones También No acabo de entender bien A ver si es Supongo que es probabilístico Pero claro Vale Bien Chata rica Eh Vale 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 Todo, todo Tira hasta el final Tira hasta el final Igual no debería Pero Merda Vale Vale He perdido dos comandos Pero he ganado chatarra Vamos a mejorarnos Primero de todo La eficiencia De la extracción De neón Estaciones de armas Adicionales Que a la mierda Y tú Pues Claro No tengo todavía Ningún oficial Es que creo que los oficiales Lo único que dan Son los stats Pero luego Todo lo que da funcionalidad De los escuadrones Y del armamento Creo que queda intacta No sé Igual me equivoco Pero Yo juraría que sí Es que para que los stats De este oficial Afecten a este escuadrón En concreto Y entonces pueda Yo ya me hago mis ideas Si luego Veis que no Me lo decís Vale Entonces estoy aquí Solo puedo ir aquí Aquí No Perdona Perdona amigo Perdona Amaba del sistema Es aquí que hay Una estación Vamos a ir a la estación Solo por si acaso O la estación Visitar tienda ¿Qué puedo vender? Ah Puedo vender mis cosas ¿Eh? Puedo vender Vale 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 ¿Y puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Claro No puedo comprar nada Porque he vendido He usado toda la chatarra Pero claro Yo podría Vale Vale Ok Pues nada Va a pastelar Vamos a hacer un último salto Antes de irnos Porque después de la cagada esta Habrá que esperar Segundita más Una virgen No tengo chatarra O no quieres gastarla Claro No tengo Adiós Tíos Lo siento Oh Vale 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 Tengo neón Vamos a ver La anomalía Ah Y me ha dado Un escáner de navegación Guay Vale Sí, sí, sí ¿Y qué más me ha dado? No me ha dado nada más ¿No? O sí Me ha dado uno de estos Me ha dado algo Y no me acuerdo qué Vale Bueno Bueno, sí Ahora sí Chicos Lo dejamos por hoy Mañana continuaremos Intentaré hacer Ser un poco más conservador A la hora de De balancear los stats Y los armamentos Y gastar Bueno Que intentaré jugar Más Conscientemente De lo que hago Pero mañana más Eso va a ser mañana Así que Chao 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 Chao